bajo su cobertura vamos a tener un día poderoso porque él está con nosotros lucas 1 35 dice y respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y su poder el poder del altísimo te cubrirá por lo cual también lo santo que está en ti y nacerá de ti será llamado hijo de dios el señor el espíritu santo está sobre tu vida sobre tu familia sobre tus decisiones el poder del altísimo te cubre donde quiera que tú vayas por favor no lo dudes escóndete bajo su cobertura porque él va a hacer que nazca de ti un hijo va a hacer que nazca de ti un negocio va a hacer que nazca de ti la bendición que él ha prometido sobre tu casa todo será para la gloria de dios todo lo que él te conceda bajo su cobertura dale la gloria al eterno y poderoso el espíritu santo está sobre cada uno de nosotros guiándonos y gobernándonos no tengas temor sigue caminando de su mano y dile espíritu santo tú eres mi ayuda tú eres mi guiador bajo tus sombras estoy escondido espíritu santo que el poder del altísimo me cubra te entrego todas las decisiones que quiero tomar hoy te entrego todos los anhelos y deseos que quiero hacer díselo este día yo te entrego mi vida espíritu espíritu santo y me meto bajo tu cobertura porque quiero oír tu voz con claridad y obedecerte a ti espíritu santo te entrego mi vida te entrego mis manos mi boca mis ojos mis oídos mis pies que donde quiera que yo vaya sea guiado por ti espíritu santo y tu cobertura sea guiándonos este día te entrego mi casa mi familia la iglesia tu pueblo donde quiera que estén hoy oramos por tu cobertura señor sobre las naciones de la tierra y te pedimos por tus hijos donde quiera que se encuentren en los países en guerra señor te pedimos esta mañana un milagro para que los cubra los protejas a los niños que están siendo desamparados señor cúbrelos padre cúbrelos espíritu santo y trae tu bendición tu protección tu libertad ángeles de dios materialícense y ayuden a todos esos países que están en guerra donde hay niños en conflictos tú traigas vida espíritu santo hoy bendigo tu vida y todo lo que dios te ha dado y bendecimos a colombia las naciones de la tierra israel un abrazo grande un feliz martes